A ver, entonces, como va a ser a porreadillo, necesitamos cebolla, jitomate, chile, huevos, la cecina, y empezando el día con un delicioso café, estas que no deben de faltar, mi menú, y todo listo. Así es que arranquemos. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal, Mujer de Hoy, Hoy, Hoy. Y me da muchísimo gusto que estemos juntos una vez más para activar estos videítos de menú por semana y parte de nuestra despensa. Como siempre digo, espero que les guste y les aporte ideas positivas. Y bueno, también agradecer sus suscripciones, de verdad, gracias a Dios seguimos creciendo, sus comentarios. En estos momentos, créanme que jueves y viernes, híjole, fue un día bastante pesado para mí. Ahorita es muy de mañana, es lunes, son las 8.19 minutos, yo ya estoy muy lista para preparar la comida, y no es mentira, miren, aquí están mis ingredientes. Ustedes ya vieron en la entradita. Pues bueno, como siempre, mi agradecimiento para ustedes. Vamos a activarnos y mañana va a haber video, el miércoles pretendo subir el video de cómo vamos en avance con los preparativos para la fiesta de la cachorra. Quiero agradecer a cada una de ustedes, de verdad, muchísimas gracias a las que se han tomado el tiempo y la molestia, pues de darme sugerencias y comentarios. Dios, créanme que de cada una de ustedes me ha servido de maravilla. Que si desde el jabón, que si ir a Waldos, o sea, ay no, no, de verdad, muchísimas gracias, me hacen todo, todo más, más fácil. Vamos a subir el video por ahí de miércoles o jueves y la única manera de agradecerles es mencionarles a cada una de ustedes por sus sugerencias. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que ya estamos nada más cerrando los contratos con, pues, el mobiliario, la pastelería, ya saben, todo eso que, ay, yo no sé cómo no me ha dado una enfermedad. Solo a nosotros se nos ocurre organizar una fiesta con un mes de anticipación, pero bueno. Bueno, es video especial, va a haber dos videos especiales y, pues, claro, espero que también a ustedes les aporte ideas y les dé felicidad porque yo sé, yo sé que mi felicidad y mi tristeza ustedes la perciben y eso nunca se los voy a poder pagar. Cuando leo que me mandan un abrazo, bendiciones, créanme que ha habido esta semana días que no tengo la fuerza para levantarme, pero gracias a ustedes ahí andamos. Así es que, bueno, hoy es un buen día para disfrutar un Deli Deli Café con las galletas que por aquí andan, miren, no crean que soy chismosa. Y, pues, para que esto empiece, que es lo que decimos, que empiece la fiesta, claro que sí. Y vamos a empezar con el labial que traigo en los labios, es de Yuya, es el tono papaya, porque como se pueden dar cuenta, ando bien neoneona a esta hora de la mañana, pues sí, me tengo que apresurar porque si no, no nos alcanza el día. Ahora, en las uñas estoy con este, es de Miniso, ya se los presenté en algún video de compras y solo brillito porque de repente vengo, me baño y vámonos a otro lado, me cambio la ropa. Y estos tonos, la verdad es que son así como muy combinables. Bueno, pues vamos a empezar la fiesta con el menú. ¿Qué les parece? Vamos a empezar, ya lo tengo aquí listo. Y bueno, vamos a empezar en lunes, lunes vamos a hacer este aporreadillo que ustedes ya vieron, ya tengo los ingredientes con una sopita de arroz. El día martes voy a hacer pechuga asada con una ensalada y obviamente con el arroz de hoy, o sea, mañana. Aquí se come recalentado de arroz, sí señor. Bueno, para el día miércoles tengo costillas de cerdo con nopalitos en salsa verde y voy a poner una buena olla de frijoles con epazotes, mmm, eso voy a comer. Para el día jueves les tengo una recomendación y una sugerencia. Voy a hacer un picadillo que le puse de nombre, picadillo de Eli Mar con frijolitos. Eli Mar tiene un canal bonito, les invito a que vayan a verla. Su receta es muy particular porque yo jamás he hecho un picadillo con chiles morrones. Sin embargo, fui a su canal de Metiche, le comento además, y me gustó mucho, voy a hacer la prueba. Eli, si a mí no me gusta tu receta, vas a ver, vas a ver cuando te vea, me pagas todos mis ingredientes. Entonces, besos nena, y vamos a hacer esa receta y no es mentira. Por aquí ya está, miren, jueves, picadillo de Eli Mar con frijoles, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de familia. Así es que nada de eso es mentira y ahí están los ingredientes. El día viernes vamos a hacer tortas de ejote con una ensalada y una pasta. La pasta se las dejo a su elección y criterio porque puede ser que la quieran un codito frío o una plumita con jitomate, pero que sea una pasta seca porque el día sábado justamente tenemos unas quesadillas doraditas, de esas para pecar, ya saben, deliciosas, con un relleno muy particular que me encanta hacerlo porque son calabacitas finamente picadas con elotito tierno del que venden aquí en el tianguis. Y pues bueno, eso se acitrona con ajo, cebolla, unas ramitas de pasote y eso se rellena y se dora. Y Dios mío, de verdad, sabe delicioso. Fundamental, unas ricas y deliciosas salsas. Bueno, esas quesadillas van a ir acompañadas con una sopa de fideo. Quizá no les he explicado bien, pero ya tengo preparado el plan del video. Miren, para el lunes tenemos carne roja, para el martes pollo, para el miércoles cerdo, que también es carne, jueves otra vez carne, viernes y sábado tenemos verdurita. Ustedes pueden distribuir, no tiene que ser justamente tal cual, pero la idea está. Si Dios nos bendice pudiendo consumir tres veces a la semana pollo, carne y otro tipo de carne adelante, y si no, hay que buscarle. Acuérdense que la proteína que necesita el cuerpo no tan solo está en la carne, en unos ricos champiñones y todas esas cosas que ya también tengo. Les debo muchos videos, solo ténganme paciencia porque esta fiesta yo no la tenía planeada. Así es que nada, pues comencemos. Bueno, pues este es un súper realmente pequeño porque es complemento del que les voy a subir de la quincena. Y voy a empezar esta despensita, la compramos en Sam's, realmente fuimos así como por antojitos. Y estas me encantan su tamaño, están así pequeñitas realmente. Y bueno, trajimos ese paquete. También trajimos nuestros ya famosos palmitos. Aquí está, trae cuatro, es un paquete así muy completito. Y pues básicamente todo eso. También me traje el abono para seguir inflando el salvavidas que tengo integrado. Porque recuerden que yo soy una sirena con salvavidas integrado. Cuerpazo de sirena. Estas donitas que antes sí traían un kilo y ahora ya solo traen 900 gramos y cuestan 50 pesotes. Ay, pero son muy ricas como antojito. Bueno, volvimos a repetir este queso. Este queso que ya les mostré también en otro video y que solo los compramos en Sam's. Porque en otro lado pues sí son un poquito más caros. Y este pesa 890 gramos, casi un kilo, por ahí le vimos. Ya saben que tiene una costra de cera. De cera, ¿verdad amor? Trae una costra de cera para mantener la humedad y el sabor y todo ese rollo. Y bueno, como vamos a estar utilizando en la receta, que va aquí junto con pegado, aceite de oliva pues me urgía y compramos este aceite de oliva de la marca propia de Sam's. La verdad es que a mí me gusta mucho y me funciona. Entonces, bueno, fuimos por eso. Y hoy rompimos récord de queso porque compramos esta barra de queso Gouda. Ustedes saben que el que compro en Walmart también es queso Gouda, pero de otra marca. Y hoy aprovechamos, trajimos esta barra de 1 kilo 400 gramos. Y pues bueno, son como compras que sí nos ayuda mucho comprar ahí. Este otro ingrediente, ustedes lo han visto en casi todas mis recetas. A mí me encanta moler en mortero o en cajete, yo se los he dicho, pero hay recetas que necesitan este estilo de pimienta. Y particularmente la marca esta que maneja Sam's también me gusta mucho. Y ya lo vieron, no es más que reposición del que estamos a punto de terminar. Bueno, le repusimos a la cachorra su Nutella. La Nutella pues ya sabemos que lleva crema de avellana con cacao, todo eso. Y la compramos de 1 kilo para galletitas, para todo eso que a nosotros nos encanta. Compramos estos 3 patés, yo no los había visto, es la primera vez que los vi en esta presentación. Es un frasco de vidrio, me gustó mucho. Y trae 3, este trae paté a la pimienta, este trae paté a las finas hierbas. A ver, déjeme un momento. Sí, ahí se ve. Paté a las finas hierbas y paté con salmón. Pues esto es como para una galletita, por eso yo decía que era como una compra de antojitos. Creo que está esta crema Garnier, que es el segundo tarro que compro. Y es la segunda vez que la voy a utilizar. Me gustó mucho esta presentación, tiene aloe vera y almendra. Y me gustó su olor, no está tan perfumada ni nada de eso. Y además ahorita con el calor, hidrata bastante, es 3 en 1. Ustedes saben que yo les soy fiel a la Pons, pero por los calores y todo siento que es bastante grasosita, por el momento. Bueno, me han preguntado que si yo tengo canas. No, yo soy una mujer mayor, no tengo canas todavía. Es multifactorial eso de las canas, pero considero que principalmente es el factor genético. Y pues me compré este tono negro azulado. La verdad es que hace 15, 20 años cuando me lo he teñido. Me gusta teñirme lo de negro por mis facciones toscas, gordas y cachetonas. Pues esto estiliza los cachetes y tapa las canas. Bueno, y entonces empezamos así con nuestras servilletas otra vez. Nos dimos aquí vuelo porque ya estaban escaseando. Hoy compré nuestro café. Este es el que consumimos en la cafetera. Ya saben que yo tengo romance con el café. Este se los mega, mega recomiendo. Es buení, buení, buenísimo. Bueno, compramos creo que 24 sobres de estos para los cachorros, los perritos y pues bueno, darles de comer. Miren, compré este cepillito para los termos y vasos así que de repente no entra la mano con el estropajo. Decidimos comprar eso. También compré nuestras ya tradicionales y conocidas gelatinas. Volví a comprar seis, seis, seis gelatinitas. Aquí están. Hoy solo compré dos latas de chiles en raja. En realidad estos sí tenemos, pero bueno, dije vamos a comprarlo. Bueno, de verdurita solo traje esta lechuga romana, esta verdurita y un manojo de cilantro, el cilantro de ahí. En esta ocasión sí nos tocó comprar carne. Compré estos a New York, fueron 81 pesos y son 374 gramos. Compré esta que es una carne picada, no es molida y dice carne para taquito. Medio kilo, 84 pesos. Me gusta esta, la puedo hacer con verdura, como una brocheta, pero en sartén, sin banderilla. Volví a otra charola más de New York. Estas son 324 gramos, fueron 70 pesos. Y carne para deshebrar, para hacer unas tortitas. Falda de res, 720 gramos. Y bueno, estas las quiero para hacer unas tortas de carne. Y ya completé un poquito más de esta carnita picada para taquito, ahí dice. Taquito, carne de res picada, 624 gramos, 98 pesos. Ahora sí, tuvimos que comprar carnita, ni modo, ¿verdad? Bueno, de fruta ya saben ustedes, don melón, media, medio don melón o melón, 18 pesos. Nuestra ya tradicional media piña. Hubo una variante aquí. Hoy compré una papaya completa. Y esa también la compré en el súper porque ya andaba yo ahí y dije, ay no, llevo de aquí. Bueno, voy a probar este puré, valle verde. Verde valle, puré de papa. Dice que es cremosito y todo el asunto. Ya saben, esto es para cuando nos agarran las frisas, frisas. Ahora, por primera vez voy a consumir estos frijoles en esta presentación que dice que son frijoles vallos bajo en grasa. Esta marca también me gusta en frijoles refritos. Pero la verdad es que yo no había probado esta presentación que dice que estaba, este, pues bajo en grasa, que no contiene conservadores, todo eso. Estaban a 2 por 20 y compré 40 pesos. Ahí hay 1, 2, 3 y 4. 40 pesos de frijolitas. De pan. Otra vez volví a comprar este. Permítanme. Oh, rojo, sí. Siempre haces lo mismo. Ah, hoy compramos multigrano. Ahí está. Compramos pancito multigrano para sándwiches. Ya saben, y todo ese show. Perdón, pero es que se me había caído una bolsa. Bueno, hoy nos tocó también comprar detergente. Y hoy cambié a este. Era el más económico. Esvoltré suavidad. Y esta marca a mí me gusta. Creo que más bien cambió su presentación. Trae 850 gramos y compré solo 4 bolsas. Porque la verdad es que gracias a Dios también tenemos suficiente. Volví a comprar, voy a hacer a un ladito la bolsilla, mi rollo, mi papel de baño que ustedes saben, el Regio Luxury de 18. Subió bastante. Ahora está a 120 y tantos pesos. Pero bueno, había que comprar, ¿verdad? Había que comprar. De carnes frías hoy solamente compré salchicha de pavo de la marca Capistrano. Estoy repitiendo la marca. Y de champoncito, de jamoncito. Ja, ja, champoncito. Sí compré champús, pero esos están en otra bolsa. De jamoncito ya saben ustedes, es el Sabori de pechuga de pavo. Compré como siempre medio kilo y pagamos 104 pesos. Pues no fue así un super, ay, grande, después de los dos anteriores. Ahí está. Y bueno, como alimentos también compré. A ver, déjenme acomodo esta bolsa. Listo. Ah, qué pulso me traigo. Pues fuimos a la viga. Aquí también en Cuernavaca hay esas tiendas de mariscos que le llaman la viga. Y decidimos traer un kilo de este camarón. Que lo vamos a hacer solamente ahí hervidito. Está bien fresco. Hervido y para pelar. A ver, eso nos gusta. No lo desamarro porque, ay, bueno. Compré un kilo. Ahí están. Miren qué tamaño. Y ya bonito. Y nuestras mojarritas también las fuimos a comprar ahí a la viga. Es hora de refrigerar y pues meter todo, ¿verdad? Al refrigerador. Así es que esto fue nuestra despensa. No tan grande. Pero, pues, con todo lo necesario porque no habíamos comprado carnes, ni pescadito, ni nada de eso. Así es que, bueno. Pues, como siempre les digo, espero que les aporte ideas. Espero que les sirva de algo. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye, bye. Yo las quiero, yo las quiero. No.